Se encuentra en Barcelona, Sophie Oster. Esta actriz, modelo y cantante estadounidense está en España actuando para la película Circuit, en la que comparte créditos con el francés Vincent Martínez. Durante la entrevista concedida, habló de la inspiración para componer su propia música. Talento heredado de su padre, el escritor novelista Paul Oster. Son letras poéticas en las que están sus sueños, amores y cosas comunes que inspiran al mundo. En este film, la actriz aparece en números musicales y de danza, desfiles de moda y secuencias con ilustraciones, animaciones en tercera dimensión, como formas de explicar esta historia. Uno de sus posibles proyectos de cine será en Argentina, y en tal caso tendría que aprender español.